¡Luchamos! Así es, amigos, nos estamos volando, pero queremos conocer un poquito más sobre las Cimarroncitas, la selección uruguaya Sub-21 de hockey sobre césped, que estuvo triunfando en el Panamericano en Chile y ahora está preparándose para el Mundial. Cuenten un poco, chicas, estamos con Jimena García y con Manuela Vidal, para que nos cuenten un poco cómo fue prepararse para el Panamericano, cómo le fue. Bueno, primero que nada, gracias por estar acá. Fue un proceso duro que en realidad empezó en el 2019 con un viaje a China y bueno, después por temas de pandemia y no sé qué, medio que se fue cortando y lo retomamos hace dos meses, bueno, tres meses ahora ya casi, dos meses previo al viaje y estuvimos entrenando cuatro veces a la semana, después tuvimos que dejar de entrenar con los clubes y bueno, fue un proceso duro, pero nada, lo dimos todo y así nos fue. ¿Cuáles fueron los triunfos que tuvieron en el Panamericano? Bueno, ganamos contra Estados Unidos 1 a 0 y en verdad los demás partidos los empatamos, pero eran rivales muy duros, así que empatar fue como una victoria también para nosotras, poder defendernos y que no nos hagan goles en partidos contra Canadá o Argentina, por ejemplo, que son potencias en el hockey. Y ahora están súper bien posicionados para lo que sería el Mundial, ¿cómo las trata eso? ¿Se están preparando todos los días? ¿Cómo es un entrenamiento de la Cimarroncita? Ahora estamos entrenando cuatro o cinco veces por semana, dependiendo a veces un poco de los entrenamientos que también tenemos con los clubes y bueno, nada, la verdad estamos muy botigadas, sabemos que es algo histórico para Uruguay, el Mundial nunca fue y sabemos que tenemos que dejar todo, quedan dos meses, queda nada, así que nada, ya preparándonos y con todo para el Mundial. Ya la actuación que tuvieron en el Panamericano las deja muy bien posicionadas para lo que se les viene. Sí, bueno, es un poco también que te da esa confianza de que Uruguay tenía que dar un paso en algún momento y creo que fue el momento que lo dimos, también creemos que fue mucho por la ayuda de la cancha de agua que es nueva acá en Uruguay y por distintas cosas que tuvimos que hacer previo al viaje, como vender tapabocas y cosas que nos hizo unirnos como equipo y eso creo que se demostró en la cancha. Y la preparación física influye mucho en lo que tiene que ver este éxito. Sí, la verdad que sí, más cuando jugamos contra potencias tan grandes que físicamente son muy buenas y a veces cuando vamos a jugar contra ellas se siente un poco, pero la verdad es que confiamos mucho en nuestra preparación también física y bueno, nada, a correr. ¿Y para el Mundial ya saben con quién se van a enfrentar? No, o sea, no está armado todavía como el Fix Tour, pero sabemos que los países que van son todos muy buenos. Así que hay que prepararse y entrenar un poco más. Jime, vos fuiste capitana en el Panamericano y ahora por un tema de edad, la pandemia atrasó todo y quedaste fuera del Mundial. Sí, exacto, en realidad esto iba a ser en el 2020, 2021 me parece, el Panamericano iba a ser en el 2020 y bueno, ahora nos permitieron jugar ya pasadas de edad, porque en realidad ahora tenemos 22 y esto era su 21 el Panamericano, pero para el Mundial ya no llegamos, pero bueno, como siempre decimos, estamos seguras que las chicas que vayan nos van a representar de la mejor manera. ¿Y cómo es la preparación para un Mundial que vos sí vas a ir? Y bueno, nada, la verdad hay como mucha expectativa, sabemos que va a ser duro, sí, que vamos a enfrentar regales durísimos, pero bueno, nada, con muchas ganas, la verdad, preparándonos y metiéndole todo lo que podamos estos dos meses, así que nada, felices. Claro, son dos cortos meses porque de preparación, empieza en diciembre, ¿van a hacer algún partido amistoso quizás previo al debut? Sí, sí, está, no sé muy bien, pero seguramente sí contra clubes de acá y no sé si internacionalmente porque es complicado ahora por el tema de los viajes por la pandemia, pero bueno, veremos. Ahora recuperarse entonces de todo lo que dieron en Chile y bueno, prepararse a full para el Mundial. Sí, sí, a full, con toda. Bueno, felicitaciones, felicitaciones de verdad, porque la verdad, como decías vos, que nunca había llegado a Uruguay a coronarse de esta forma, así que tremendo lo que hicieron. Felicitaciones a vos, que se ve que como capitana también hiciste un trabajo muy bueno y bueno, aportó en el Mundial. Muchas gracias. ¿Vos a dar una cosita? Dale. No, que nosotras nos tenemos que bancar los viajes, entonces las chicas van a estar haciendo un montón de cosas, hay un truco, bueno, que está bueno que sigan así marroncitas y que vean las distintas cosas que van a hacer para todos colaborar y que puedan ir al viaje. ¿Dónde se las puede seguir? En Cimarroncitas en Instagram, arroba Cimarroncitas. Ahí van a estar publicando todas las actividades para generar el dinero. Exacto. Buenísimo, entonces ya saben, arroba Cimarroncitas en Instagram para poder colaborar y seguir todo el trayecto de estas genias que van rumbo al Mundial. Divino Cami, felicitaciones a ellas. Claro. Realmente más mérito con el tema de que tienen que apostar ellas a pagarse el pasaje y cubrir todos los costos y aún así logran esos títulos, así que nada, más que orgullosos. Por supuesto. El abrazo grande, el mejor de los éxitos.